Sí, oigo. Es la voz de Amapola. ¿Qué dices? ¡El jabalí que ha ido usted esta tarde! ¡Que parece que ha atacado a una de las gitanas! ¿Será ella? ¡Corramos! ¿Hacia dónde dice que ha ido el... ¡Por allí! Gracias. ¡Gran dios es la gitana! No me engañó el corazón al correr presuroso a salvarla. Su cara de nieve y rosa es pálida su suena que encierra el coral de su boca. ¡Qué hermosa ya vuelve a la vida! Su cara es una rosa de color encendida. ¡Qué hermosa está dormida! ¡Qué bella es su figura! Su boca tierna y pura nació para besar belleza presentida de frescos labios rojos Estar llena de hinojos su boca de corral. Amapola, despierto Amapola, mi reina ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Sueño ha sido? ¿Dónde estoy? ¡Qué hermosa, Señor, en vuestros brazos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Señor, Señor, en vuestros brazos es tu amor Te juro, Amapola, por mi honor, esto es amor, es amor, esto es amor, callad Señor. Oye, gitana, la de los ojos negros, la de la boca grana, o al tibio coral, en tus labios hay mieles y hay rubor de claveles, y en ellos quiero soltar a mí a un beso de ar. Ah, por un beso de amores de tu boca encendida, hubiera toda una vida y un amor, y otra vida galana, me darían, gitana, tus labios en flor. Amor. 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 Amor.